Las personas están cómodas, a ver si platicamos. Que nadie debemos de temer a la muerte porque no existe, definitivamente no existe. Y mira que me lo estás diciendo habiendo perdido a tus dos papás el mismo mes. Sí. Pero no existe. ¿Por qué ves las cosas diferentes? Porque tenía muchas dudas sobre mi mami. Y sé que esto fue muy positivo porque pude hablar con ella, pude escucharla tal y como era. Y que ella está en un lugar con luz muy bonito. Que está bien y que siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros, eso es lo mejor, ¿verdad? Siempre ella me dijo, siempre estoy con usted. Sí, si tu mejor amiga perdiera a un ser querido, un hijo, un padre, un hermano, ¿qué consejo tú le darías? Que no he muerto. Que está en la luz y que es feliz ahí. Y que es feliz ahí. Y con eso ya nos da mucha tranquilidad, ¿verdad que sí? Sí, para aceptarlo. Pero como si no conocemos esto no podemos aceptarlo. Y lloramos. Yo ya no voy a ir con mi mamá. Bien hecho. Jamás. Bien decidido porque sabes que está bien. Que ella está feliz allá. Que es solo un cambio de domicilio. Y que además no está enferma. Sin, sin esto, nada más, sí. Sin esto nada más. Ya no tiene Alzheimer. Ella sufría mucho por Alzheimer. Porque si tuviera Alzheimer yo lo había notado, lo había escuchado. Y ahí se le quitó todo. Claro, porque en la luz no hay enfermedades. No, allá no hay enfermedades. Qué bonito, ¿verdad? Sí, es muy bello. ¿Estás tranquila en tu corazón? Yo sí. Quisiéramos que, tú quisieras autorizar que este cachito que acabas de decir lo publicáramos para que otras personas sientan a vivir en su corazón. Sí, sí, pero si me, si me... Sí, le podemos poner en este cuadrito para que no se... Nada más ese pedacito, sí. ¿Cómo no? ¿Le dirías alguna última palabra a alguien que ha perdido a un ser querido? No sufres. Sufrimiento no existe allá. No debe existir con nosotros tampoco. Qué bonitas palabras. Muchas gracias, Césita. De nada. No. No. Gracias por ver el video.